nuestra profesión en la provincia y marcamos claramente cuáles son los puntos de divergencia que tenemos con el sistema de salud en el cual nosotros queremos ser considerados y ser incluidos dentro del sistema de salud pública de la provincia. Luis, la verdad que hoy el Quineciolo está cumpliendo un papel muy importante. Primero, han estado de festejo esta semana por el Día del Quineciolo, le mandamos un saludo, pero hoy están cumpliendo, como decíamos, una gran función a la hora de realizar tratamientos para la respiración de las personas que tienen coronavirus o que están llevando esta enfermedad, incluso que se han recuperado. Totalmente. Hoy el Quineciolo tiene un papel preponderante, sobre todo por la época del año en la que estamos transitando, en donde se están por empezar a venir todas las enfermedades respiratorias, en los que es un periodo de otoño-invierno, y la verdad que sí, cumplimos un papel muy importante en esta época del año, sobre todo en niños y en los adultos mayores, que son los que más se complican, al margen de la pandemia que nosotros estamos viviendo en este momento, en donde tenemos una mayor cantidad de personas afectadas con problemas respiratorios. Sí. Hablaba recién de que mantiene una postura un tanto crítica, dijo, con lo que se está haciendo a nivel provincial, gubernamental, ¿por qué no amplíe en detalle, no me cuenta más de ese tema? Te comento, nosotros comenzamos a trabajar el año pasado muy fuertemente, planteando la necesidad de la incorporación del quinesiólogo adentro del sistema de salud de una manera más masiva y activa. Nosotros no estamos dentro de lo que es un equipo de atención primaria de la salud, por ejemplo, junto con todo el equipo técnico, médico que hay, que es médicos, enfermeros, psicólogos, odontólogos. O sea, la presencia de la quinesiología es todavía muy débil. Hoy te diría que, Juan, es prohibitiva la quinesiología, teniendo en cuenta que si vos no tenés una obra social o si no tenés medios económicos para acceder a la rehabilitación, hoy no podés acceder. Tenemos una matrícula de casi 700 profesionales activos en la provincia de San Juan, de los cuales menos del 30% hoy forman parte de los sistemas activos de salud pública. Y esto se ve reflejado en la cantidad y en la calidad de atención kinesiológica que el Estado brinda en todos los órdenes, no solamente en el área respiratoria, traumatológica, neurológica, en fin. Cuando te referís a activa, ¿a qué te referís exactamente dentro del sistema de salud? Porque vos dentro de lo que es la matrícula tenés gente que ya ha fallecido, tenés gente que se ha jubilado, tenés gente que por enfermedades preexistentes tampoco hoy pueden estar ejerciendo la profesión. Entonces, dentro de la población que tenés activa, somos realmente escasos si tenemos en cuenta que somos casi un millón de habitantes en la provincia de San Juan. O sea, en el último censo de hace más de 10 años, éramos 800.000 habitantes. Hoy creo que somos bastantes más. Eso es, por un lado, una de las cosas que nosotros más trabajamos el año pasado. De hecho, realizamos una manifestación, la primera manifestación en la historia de la kinesiología, planteándole al gobierno que nos escuche y que nos dé la posibilidad de ingresar al sistema de salud pública. Nosotros, hoy, la kinesiología es una de las pocas áreas que no tienen departamento dentro del Ministerio de Salud Pública. Lo vienen prometiendo hace años, pero jamás se genera. Y pensamos que en este contexto de pandemia, que es un momento realmente complicado, se iban a tomar cartas en el asunto y no pasó nada. Nuestra visión crítica al respecto es que nosotros venimos pidiendo la incorporación, la formación, la capacitación, la integración de los profesionales hace muchísimo tiempo. Entonces, hoy frente a... A ver, lo hemos perdido momentáneamente a Luis. Queremos ver si nos está escuchando. Bueno, me parece realmente interesante lo que estaba diciendo. Y como para charlarlo largo, sería interesante seguir o insistir con el representante de la agrupación Kinesiólogos Unidos, que hace un aporte de profesionales al Colegio de Kinesiólogos de San Juan, pero no maneja específicamente el colegio. No, no. Según lo que decía. Sí, sí, pero bueno, tiene una gran injerencia. Y ahora retomamos nuevamente la comunicación con Luis. Luis, volvemos justamente, nos estabas contando sobre este pedido de que haya un departamento de Kinesiólogos en el Ministerio de Salud. Exactamente. O sea, la importancia del departamento dentro del Ministerio de Salud radica en tener cuantificado la cantidad de profesionales que se necesitan por zona, poder discriminar la cantidad de gente destinada para hacer neurología, para hacer traumatología, para que haya una inserción activa de la profesión adentro del sistema y que todos los sanjuaninos que hoy no tienen una obra social y que no tienen cobertura de salud puedan tener acceso a la rehabilitación. Claro. Sin, digamos, sin descuidar y sin dejar de prestar atención que hoy en condiciones de pandemia la demanda de profesionales es mayor. No solamente por el paciente COVID que se encuentra internado, sino por el post-COVID, que a poco se habla de él. Y realmente hay un alto porcentaje que queda con muchas escuelas que necesitan muchos días de rehabilitación. Ahora, Luis, usted dijo algo realmente muy interesante y que me gustaría profundizar en el tema. ¿En algún lugar del país la kinesiología integra la atención primaria de la salud? Porque es algo realmente muy bueno. La atención primaria de la salud es el conjunto de especialidades que forman la atención básica y primaria del paciente en un centro de salud. ¿En algún lugar integra la kinesiología? ¿Ustedes tienen referencia? En muchas provincias, o en la mayoría te diría, los sistemas de salud están descentralizados y están a cargo de los municipios. O sea, no tiene un nivel central como acá, como en San Juan. Y son los municipios los que se encargan de generar los gabinetes y los dispensarios con los sistemas de asistencia. En el caso de Córdoba, que es donde yo estudié y en donde viví muchos años, esto se da de esta manera. Está bien. Pero llevándonos específicamente a la provincia de San Juan, digo, ¿cómo se daría esto? ¿Ustedes han hablado del tema, han actuado en consecuencia? Porque es un tema muy, muy interesante lo que usted plantea. Es muy importante. No nos han querido recibir las autoridades. A la ministra de Salud se le han entregado petitorios en mano después de las manifestaciones. Previa a las manifestaciones le hemos entregado cinco pedidos de audiencia. Hemos pedido audiencia con el gobernador, con el vicegobernador. Pero realmente esta es la decepción y estos son los puntos, como te dije recién, que nos separan del no diálogo sin sentido y sobre todo en un momento tan difícil en el que se está viviendo con la salud pública en la provincia de San Juan y que hoy hasta es determinante para, en días más o días menos, concebir si seguimos con las mismas restricciones o si se aumentan las restricciones. En el caso de la kinesiología fue una profesión muy golpeada por todas las medidas que se implementaron. Entre ellas, por ejemplo, nosotros en los gimnasios no podemos tener más de tres pacientes por hora. Entonces, determinando los metros cuadrados que tenga cada consultorio, con el agravante de obras sociales que nos pagan realmente honorarios que son denigrantes, como en el caso de la obra social provincia, que estamos en el orden de los 120, 130 pesos una sesión, sumándole un coseguro. O sea que ustedes atienden un paciente una hora y la obra social les paga 130 pesos. Hoy lo que están pagando la obra social provincia es 130 pesos. ¿Y es la que más paga? No, no, no. Las obras sociales prepagas, privadas, han establecido por ley un incremento del 3,5%. Para que vos te den una idea, en el caso de Sweet Medical, que en una sesión yo ando a los 300 pesos, está planteando un aumento de 12 pesos por sesión. Ahora, ¿pero también cobran plus ustedes? Estamos condicionadísimos a tratar de hacerlo, a pesar de la resistencia que muchas veces se genera por parte del paciente, que es entendible, pero hoy por hoy, para poder mantener y sostener una estructura kinésica, hablemos de insumos, aparatología con insumos importados, geles, papel, alcohol, barbijos, y los impuestos que suben y aumentan de una manera estrepitosa. Una maniobra restrictiva, encubierta, son los costos que tenemos en el transporte y los costos que tenemos en los combustibles. Un paciente antes podía acceder a una rehabilitación cinco días a la semana, y hoy están haciendo dos sesiones o tres sesiones por semana, porque no se pueden tomar todos los días. Entonces, indirectamente, digamos, la profesión o los colegas se encuentran en una situación muy difícil de afrontar esto, con obras sociales que pagan aranceles bajísimos, son los más bajos dentro de lo que es la salud. Pero, a los tiempos de cobro, estamos en los 60, 90 días, y sumado a la inflación y a las medidas restrictivas, no olvidemos que la gente nunca ha dejado de perder el miedo en cuanto a estar en lugares con más personas y demás. Tenemos protocolos que son muy estrictos, que cumplen la tabla, pero bueno, hacen que sea muy difícil el desempeño de un kinesiólogo hoy en la situación. Luis, pero de todas maneras, perdón, José, pero de todas maneras, tengo entendido que la kinesiología es una de las pocas especialidades en San Juan que efectivamente cobra plus. Digo, además de la obra social, un plus de 500, 600 pesos, ¿puede ser que esté más o menos por sesión? Bueno, lo hemos vuelto a perder. Lo volvimos a perder. Bueno, esta tecnología tiene estas cosas, evidentemente. Y cuando hablamos de Zoom, hablamos de Sky, Sky es, por ahí, quedar fuera de órbita. Ya vamos a estar nuevamente retomando la comunicación con Luis, porque es importante, porque hay que decir que en estas jornadas, en realidad, en estos meses, vienen nuevamente negociaciones con todos los sectores para aumentar o no el precio de lo que se está cobrando por parte de las obras sociales. Ya retomamos nuevamente la comunicación con Luis. ¿Nos escuchás, Luis? Sí, ahora sí los escucho. Bien. Me quedé con la pregunta de tu compañero, que no la terminé escuchando. No, no, le preguntaba si efectivamente, además de la orden, ustedes, de obra social, por ejemplo, y de coseguro, cobran, creo que están cobrando estimativamente unos 500, 600 pesos de plus por sesión, ¿puede ser? No, 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 no. Estamos cobrando 200 pesos, que es el arancel COVID, ¿sí? Para acompañar la sesión, por sesión. Y si el paciente no tiene ecoseguro, se le cobra 160 pesos aproximadamente, que es el valor de ecoseguro. Bien. Luis, ahora ustedes van a comenzar o han comenzado negociaciones nuevamente con las obras sociales para un incremento, no solamente lo que son las privadas, sino también para lo que es la obra social provincia, que tiene una gran cantidad de afiliados. Tengo conocimiento de que el Colegio de Kinesiólogos ha iniciado todas las negociaciones con las obras sociales para los incrementos de aranceles, pero el problema grave que tenemos es que por ley ellos no pueden dar más que los topes que declara el gobierno de inflación que tienen. Entonces, lo que están estableciendo de aumento es el 3,5%. El 3,5%, desde enero a las fechas, no es absolutamente nada. O sea, ustedes calculen que en una sesión de 300 pesos, como es el caso de Swiss Medical, estamos hablando de un aumento de 12 pesos aproximadamente. Claro, pero son convenios anuales, ¿o no? Son convenios que tienen renegociaciones periódicas a seis meses, pero que, a ver, la negociación dista muchísimo de los periodos de cobro, porque el profesional cobra a los 60 o a los 50 días. Ninguna obra social tiene sistema de pronto pago, o sea, en el cual nosotros atendemos, presentamos la facturación y cobramos. Como es el caso, por ejemplo, que tiene el Colegio Médico, con las consultas médicas, que tienen un sistema de pronto pago. Bueno, nosotros eso no lo tenemos, como tampoco tenemos el cobro de una sesión por práctica, que es algo que nosotros venimos reclamando hace muchísimo tiempo, porque, para que ustedes se den una idea, la obra social provincia le entrega al colegio una bolsa con 100 caramelos. ¿Sí? Somos 100 kinesiólogos. Hacemos 100 sesiones, nos toca un caramelo para cada uno. Claro. Si hacemos 200 sesiones, nos toca la mitad de un caramelo a cada uno. Y así, se van subdividiendo ese dinero por la cantidad de prácticas. Hemos llegado a cobrar, a principios del año pasado, 53 pesos una sesión. Claro. Lo que hace insostenible una práctica, el mantenimiento de una familia, de un profesional, una capacitación, una estructura, y venimos asistiendo a cierres de consultorios permanentemente, por no poder mantener los consultorios de los profesionales, de los colegas. Luis, ¿cuál es la propuesta que ustedes le van a presentar al gobierno de la provincia, cuando pueden hablar, de ingreso a la atención primaria de la salud? ¿Cómo se daría este ingreso? Nosotros les hicimos un planteo de diálogo, que nunca se concretó, por supuesto, en el que nosotros establecíamos la posibilidad de brindar en una mesa de consenso cómo se podría armar o diagramar con todos los equipos técnicos que tiene el ministerio el departamento de quinesiología en la provincia de San Juan. Y para poder tener un control por parte de salud pública de todas las áreas que el gobierno de la provincia tiene en todos los departamentos, los municipios y zonas alejadas de la presencia quinésica en la provincia de San Juan. Hoy el 80% o el 90% de los profesionales se encuentran concentrados en el Gran San Juan. En la periferia es muy poco lo que hay. Y parte de eso sería parte de la política del ministerio y del departamento. Además de la regulación de la actividad, de la jerarquización de la profesión adentro del sistema de salud, y por parte de todos los colegas que en este momento están trabajando en los hospitales públicos, en los dispensarios, la gente que está nombrada, y hay muchos en este momento que salieron por contratos para ayudar y para colaborar en la pandemia. Esto es algo que nosotros estamos hablando en este momento y en el cual nos estamos acondicionando a las circunstancias que estamos pasando para salir nuevamente los quinesiólogos a plantear la problemática que tenemos y de que las obras sociales nos escuchen, que el gobierno de la provincia nos escuchen y que tengamos la posibilidad del diálogo. O sea, estamos abiertos al diálogo. Perfecto. Muy bien, Luis. Agradecemos entonces por la comunicación y, bueno, esperemos justamente que pronto puedan ser incluidos en el sistema primario de la salud. Muchas gracias. Buenas noches. No, gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Hasta luego. Un tema interesante. Sí, sí, sí. La kinesiología es fundamental. Sí.